Me lancé al Mercado Medellín en la Colonia Roma y pasé a probar una cochinita pibil que alguien de ustedes me recomendó. El lugar se llama Moloche, ahí les muestro un poquito el puestecito y la carta para que chequen los precios y los productos. Chéquense la mega olla con cochinita y para empezar pedí una sopa de lima. Ahí estoy probando. La sopa sí tiene el sabor muy marcado a lima, pero la sentí un poquito amarga, nada más. También probé un panucho de lechón con su chicharrón, sus cebollitas y salsa habanera. Probamos y le damos like. Después le siguió una torta de cochinita. A esa torta le puse otro tipo de salsa con habanero. También sus cebollitas. Probamos y no hombre, una chulada. Ese bolillo que manejan en ese lugar está muy bueno. Y la combinación con los demás ingredientes y la cochinita hace que este platillo haya sido mi favorito. Y para finalizar, una jericaya que también le damos like. También les comento que tienen otro tipo de platillos. Por ejemplo, una gringa de cochinita, el chamorro de cerdo bañado en salsa de achiote y refrescos típicos de Yucatán. El servicio de las personas que me atendieron fue bueno. Eso sería el total de lo que yo probé. Y pues ahí está bandita la recomendación si van al Mercado Medellín en la Colonia Roma. ¡Gracias! ¡Gracias!